La red Emprendesur es una red que agrupa hoy día a más de 235 investigadores de toda América Latina en los temas de emprendimiento e innovación. Nació el año 2004 por iniciativa de la Universidad de Luján que está representada en el directorio de la red por uno de nuestros vicepresidentes que es el doctor Pablo Sela y hemos venido haciendo crecer la importancia del emprendimiento y la innovación en todos estos años en América Latina. Para nosotros, para tener una sociedad emprendedora e innovadora hay que cambiar la educación desde la más tierna infancia hay que intercambiar entre nuestros países la experiencia y las buenas prácticas que tenemos en materia de educación, en materia de incubador, en materia de fomento del emprendimiento y se nos ocurrió que debíamos crear un espacio de encuentro que es lo que llamamos el workshop de Emprendesur que ha ido creciendo y que hoy día, después de haber estado en distintos países realiza su séptima versión aquí en Medellín. ¿Por qué en Medellín? Porque Medellín es un centro mundial de innovación y emprendimiento ha sido reconocida recientemente como ciudad más innovadora del mundo está adoptando una serie de decisiones audaces y originales en materia de innovación como su complejo Ruta N, como algunos programas muy novedosos y además tiene esta dimensión amplia del emprendimiento desde los barrios hasta el emprendimiento que uno podría considerar más exitoso y nosotros pensamos justamente como red que el emprendimiento está en todos los campos puede haber un emprendimiento social, cultural, etc. y creemos que la sociedad del 2050 va a ser mejor dependiendo de la calidad del emprendimiento que desarrollemos y de esa visión amplia que transforme a toda nuestra sociedad en una sociedad emprendedora e innovadora que incorpore no solo a los académicos que somos nosotros que representamos varias universidades de América Latina sino que a todos los actores que tienen que ver con el emprendimiento autoridades públicas, empresarios, emprendedores, etc. Contarles un poquito que esperamos de este workshop desde la red Emprendesur que tiene que ver con una red de docentes, de académicos que trabajamos en la formación de emprendedores y que de alguna manera nos hemos dado un espacio para encontrarnos para discutir y reflexionar acerca de cómo hacemos para crear más y mejores empresas sobre todo en aquellos lugares donde tanto las estamos necesitando hace un ratito charlábamos acerca de la cuestión de la invasión china como la llamamos de alguna manera y creo que una forma de contribuir precisamente a esta cuestión tiene que ver con generar las condiciones para que nuevos emprendimientos puedan aprovechar el potencial y la riqueza de las culturas locales en las distintas dimensiones creo que ustedes el tema de la moda esto lo deben sufrir y lo deben aprovechar a su vez porque el tema de la creación de empresas nuevas tiene una impronta muy propia de raíz local es muy importante también una mirada más social es un emprendimiento que tiene toda una preocupación no solamente con el crecimiento económico es muy importante que tenga una idea de distribución de renta conocimiento y poder es muy importante que tenga y la idea de éxito no es solamente algo que tenga suceso por interés no es alto lucro no, no nosotros tenemos ideas de emprendimiento con egresados del sistema penal con varios desasistidos microempreendedores entonces es una red que más que tiene que envolve personas que están siempre intercambiando experiencias en territorios diferenciados obvio que por culturas con toda la situación diferenciada entonces es algo creo que sí algo muy distinto de lo que ocurre actualmente en Latinoamérica okay ¿no? que sea que para intentar en Latinoamérica como en Latinoamérica sirriza debería tener otra idea que entregar una cosa más solicitada porque pie